La Facultad de Ciencias e Ingeniería viene cumpliendo excelente labor académica y se inicia con la creación de la Universidad. Desde aquel entonces desarrolla sus fines específicos a través de un conjunto y bien estructurado plan de trabajo que abarca diversos eventos, logrando así competencias que exige la educación del siglo XXI en las que intervienen docentes y alumnos en la búsqueda efectiva de la formación integral. Queda inaugurada la Semana de la Facultad de Ciencias e Ingeniería a través de sus escuelas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica. La Semana de la Ingeniería real es una ocasión en la cual esto se realiza cada año con el fin de recordar qué es lo que estamos haciendo, qué retos debemos afrontar. En este caso, en el área de la informática, los sistemas, igualmente la electrónica, la intervención en telecomunicación, una especie de examen, cómo vamos, cómo vamos avanzando. La universidad en realidad ha tomado muy en serio la parte de las tesis, la parte de investigación y creo que es un privilegio, en este caso, ustedes como alumnos que lo puedan aprovechar. La universidad pone mucho de sí, estamos permanentemente pensando en la parte de investigación. Vamos a recibir a este grupo con las palmas correspondientes porque estamos acá. El director del grupo Andinos del Café, hacemos música folclórica de nuestro país, de Colombia, y pues agradecidos por estar acá en la universidad compartiendo con ustedes nuestros talleres musicales y también nuestra música. Me gustó mucho, dimos un taller y gustó mucho, la gente participó, la gente le gusta mucho la cumbia y pues nosotros traemos cumbia, aunque traemos otros ritmos autóctonos de nuestra Colombia, como son el bambuco, el pasillo y entonces les enseñamos a ellos cómo se interpretaba un bambuco, aprendieron y pues qué rico que estemos acá y no, no me queda sino agradecimientos para ustedes y para la Universidad de Ciencias Humanas.